Aprendo en casa Buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación con la actividad titulada Planificamos la cartilla de recomendaciones para promover hábitos que contribuyan a conservar la salud Veamos de qué se trata Antes de empezar vamos a conocer cuál es nuestro propósito para el día de hoy Leer una cartilla de recomendaciones e identificar las características y la estructura de este tipo de texto Luego planificar la elaboración de tu cartilla Lee el siguiente diálogo entre Luis y Alicia Hola Alicia, después de trabajar las actividades comprendí lo importante que es alimentarnos bien para estar sanos Sí Luis, lo que aprendimos nos permitirá a elegir mejor lo que comemos Ahora ya sé por qué no debo tomar gaseosas ni jugos azucarados frecuentemente Claro, hay que saber combinar nuestros alimentos para darle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita ¿Qué te parece si compartimos lo que aprendimos? ¿Podríamos hacer una cartilla de recomendaciones? Me parece buena idea porque como vimos es un problema público que afecta a muchas niñas y muchos niños ¿Por qué están emocionados Alicia y Luis? Claro, ellos están emocionados porque van a elaborar una cartilla de recomendaciones para compartir todo lo que han aprendido con respecto al cuidado de la salud Y por acá tenemos una cartilla de recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19 Usaremos esta cartilla para saber cómo es Fíjate bien Antes de planificar y escribir, observa la siguiente cartilla Esta cartilla tiene como tema principal prevenir el contagio del COVID-19 Vemos en la carátula el título con letras grandes y llamativas También con diferentes colores Vemos una imagen y la autora Contenido En el contenido nos dice, como subtítulo Mantén siempre las manos limpias Lávate las manos frecuentemente Haz espuma con el jabón Refriega tus manos con la espuma durante 20 segundos antes de enjuagarla Y vemos también una imagen referente a lo leído Mascarilla y distancia Usa la mascarilla cubriendo tu nariz, boca y barbilla Usa doble mascarilla en mercados, farmacias y lugares donde puede haber muchas personas Mantén una distancia de 2 metros con las personas que no son de tu hogar Y vemos también una imagen referente a lo que hemos leído Contenido y fuente Vemos aquí el subtítulo, buena ventilación Es más posible contagiarse del COVID-19 en lugares cerrados y poco ventilados Mantén los ambientes ventilados Vemos una imagen referente a lo que hemos leído Y finalmente nos dice Si todas y todos seguimos las recomendaciones Venceremos al COVID-19 No bajemos la guardia Como puedes ver, la cartilla es un cuadernillo que tiene la intención de comunicar procedimientos o recomendaciones de forma breve y precisa Presenta subtítulos y una conclusión Las cartillas son utilizadas generalmente por instituciones públicas Y están hechas para orientar a la población No todas tienen el mismo número de páginas Algunas presentan 4 páginas Otras 6 y algunas mucho más A tener en cuenta Una cartilla presenta lo siguiente Una carátula Se encuentra en la primera página y contiene el título y una imagen o dibujo El autor o nombre de la persona que escribe Deben colocarse los nombres completos de la autora o el autor Para dar confianza al que lee O el nombre de la institución que publica la cartilla Contenido Presenta ideas, procedimientos o recomendaciones escritas en forma clara, breve y directa También incluye imágenes o gráficos ordenados que complementan la información Las fuentes confiables Se colocan al final de la cartilla Se deben incluir el texto, el título del libro O el nombre de la fuente o dirección web donde se extrae la información Recuerda que el propósito de esta actividad Es planificar la escritura de tu cartilla Para compartirla con tus familiares y compañeros de otros grados Y las recomendaciones que favorezcan la promoción de hábitos saludables Para conservar la salud Para hacerlo Debes basarte en la información que has recogido mediante diversas fuentes En las actividades que has desarrollado anteriormente Planificamos nuestra cartilla Lee y completa la siguiente tabla Orientará tu proceso de planificación Guíate de las siguientes preguntas ¿Para qué escribirás tu cartilla de recomendaciones? La escribirás para promover hábitos que contribuyan a conservar la salud ¿Y a quiénes estará dirigida? Estará dirigida a mis compañeros de otros grados y a mis familiares ¿De qué tratará? Tratará de recomendaciones que favorezcan la promoción de hábitos saludables Para preservar la salud ¿Qué fuentes utilizarás? De toda la información que he recogido en las actividades anteriores ¿Y qué materiales utilizarás para tu cartilla? Voy a utilizar hojas bone, lápices de colores, goma, imágenes de revistas O algunas que tú puedas imprimir de internet Organiza tus ideas Piensa, ¿cómo presentarías la carátula? ¿Cómo harías la presentación de tu cartilla? Podrías hacerlo de la siguiente forma Colocando el título Por ejemplo, este que te estoy mostrando ¿Qué debo hacer para cuidar mi salud? Luego, colocar una imagen referente al tema que vas a trabajar Y no te olvides que en la parte de abajo debe ir el autor de la cartilla Y en las otras páginas ¿Qué información consideras que debes compartir? ¿Qué información crees que debes compartir? Claro, debes compartir toda la información que has aprendido respecto al conservar la salud ¿Cómo presentarás las ideas o recomendaciones que darás? Todas las ideas y recomendaciones deben ir en forma clara y precisa ¿Qué imágenes pondrás? Podrías poner imágenes relacionadas al cuidado de la salud Y a la forma en cómo debemos alimentarnos Entonces, busca imágenes referente a esto ¿Y qué fuentes utilizarás? Debes utilizar fuentes confiables de las actividades anteriores que hemos realizado En la cartilla, podrías colocar ideas y recomendaciones para tu familia o compañeros de otros grados Por ejemplo, podrías escribir recomendaciones como estas Descansar adecuadamente 8 horas diarias Tener una alimentación balanceada Consumir suficiente agua durante el día La cartilla es un medio útil para comunicar información mediante textos e imágenes Que seguramente les encantarán Reflexiona y responde ¿Por qué es importante planificar antes de elaborar tu cartilla de recomendaciones? Es importante porque planificar me ayuda a tener mis ideas claras y ordenadas Para que al momento de escribir podamos cumplir con el propósito Por último, completa el cuadro de la reflexión de tus aprendizajes Organice la información recogida de diferentes fuentes Desarrollé mis ideas sin desviarme del tema Excelente actividad Recuerda, estudia no para saber una cosa más, sino para saberla mejor Espero que este video les haya gustado y que les sirva para desarrollar la actividad del día de hoy Nos estaremos encontrando en un próximo video con un nuevo tema de Aprendo en Casa Cuídense mucho y hasta pronto